Hoy somos tres los que vamos a intervenir, así que voy a ser más que nunca heredera de mi abuelo y por lo tanto voy a ser muy breve. Desde que la Fundación Ramón Rubial planteó esta actividad, hemos intentado cada año trasladar algún mensaje desde aquí, desde la Puerta de los Honorables, algún mensaje sobre lo que está ocurriendo en la actualidad y aportar también alguna reflexión a los debates sociales que se están dando ahora mismo en Euskadi y que no son pocos. Pero no voy a entrar en ellos porque sabéis que he dicho que voy a ser breve, pero sí que quiero reivindicar aquí, junto a la Puerta de los Honorables, a la militancia socialista, a todos vosotros, como compromiso personal, ético y social. Porque no voy a hacer una defensa numantina de la actividad política porque creo que no sería acertado. La mayoría de los ciudadanos, tras más de seis años de crisis política, económica e institucional, no están viendo la luz al final del túnel. Y no la ven porque, entre otras cosas, los partidos políticos tradicionales no hemos sabido acercarnos a sus problemas ni tampoco a sus protagonistas. No voy a hacer una defensa actual del estado de las cosas porque no me gusta nada, como no os gusta a la mayoría de vosotros y vosotras. Así que os voy a decir lo que no me gusta. No me gusta la involución. No me gusta el conservadurismo. No me gusta la vuelta atrás. Tampoco me gusta la resignación. Ni las grandes proclamas sin acciones concretas y realizables que las sustenten. No me gustan los titulares sin reflexión y sin propuestas de fondo. Y lo que menos me gusta es que algunos traten de aprovecharse de la desesperación de la gente. Así que, si no nos gusta todo esto, ¿qué hacemos para cambiarlo? ¿Cómo superamos esta tormenta de desesperación e indignación que amenaza con llevarse por delante todo lo construido hasta ahora? ¿Cómo hacer frente a ese malestar legítimo que, si no nos plantamos las cosas en su justo término, puede llevarnos también a destruir lo nuevo? Son preguntas de difícil respuesta. Pero, como en todo, si no nos preguntamos primero, será muy complicado obtener las respuestas. Y las respuestas a esos problemas pasan por un proyecto serio, riguroso y realizable, como el que estamos construyendo los socialistas vascos con Hidoya Mendía y con Miquel Torres a la cabeza. Porque hoy la indignación, el cabreo y la impaciencia de una sociedad no pueden ser entendidos solo como un ataque al sistema, como algunos nos quieren hacer ver. Porque cometeríamos un error si pensásemos que se trata solo de eso. Los ciudadanos no son antisistema, pero quieren uno que funcione. Y creo que nos equivocaríamos si pensáramos que tenemos que evocarnos en defender este sistema que se ha mostrado imperfecto en muchos aspectos y en ocasiones hasta perverso. No podemos pensar así. Los socialistas hemos provocado y protagonizado todos los cambios. Nunca los hemos temido. Y si hoy toca hacerlos, tenemos que volver a ser sus impulsores sin temor y sin miedo a decir lo que pensamos. Los socialistas vascos estamos aquí en Euskadi desde el siglo XIX. Nacimos para luchar contra la desigualdad. Y hoy existe más desigualdad que nunca. En todas estas décadas de lucha hemos tenido periodos buenos y otros francamente duros. Pero hemos seguido aquí, adaptándonos a los cambios sociales que se producían, ofreciendo nuevas soluciones, reinventando y actualizando nuestras propuestas para hacer frente a esas incertidumbres. Y a esas dudas, pero desde el absoluto respeto a nuestros valores y a nuestro ideario. Y hoy toca hacerlo de nuevo. Hoy toca ofrecer más democracia. Actuar con más transparencia. Toca defender de nuevo la libertad frente a los liberticidas que desde la especulación vuelven a explotar a los más débiles. Nacimos para defender a los trabajadores que no tenían de todo. Y hoy hay que volver a hacerlo. Porque lo poco que tenían se lo están quitando. Nacimos para crear y sostener un sistema democrático, social y de derechos. Un sistema con servicios públicos de calidad. Y hoy toca reformarlo profundamente. Para hacerlo aún más fuerte y para que nadie pueda destruirlo. Nacimos para defender que nadie es más que nadie por el simple hecho de nacer en un lugar u otro, de pensar de una u otra manera o de tener un color de piel distinto. Hoy tenemos que volver a enarbolar esa bandera de la igualdad cuando otros pretenden arrastrarla. Tenemos mucho trabajo por delante. Pero también tenemos 135 años de historia que son la mejor garantía de que podemos volver a hacerlo. Y no encuentro mejor sitio para reivindicarlo que junto a la Puerta de los Honorables, junto a todos vosotros, una puerta por la que pasamos con la cabeza alta. Porque estamos dispuestos de nuevo a afrontar este cambio histórico. Y el cambio histórico empieza aquí, empieza con Miquel Torres, nuestro alcalde de Portugalete y el secretario general de Vizcaya. Y con él os dejo. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias.